Avanza el Torneo Nacional de Stockball Femenino y en esta ocasión, la bella hija del Sol es anfitriona y recibe a ocho delegaciones del territorio nacional que participan en el campeonato. Los encuentros se llevan a cabo en el estadio Joaquín Barros Machuca. Bueno, en este campeonato ya empezamos el día sábado y ya se está jugando la mayoría de los partidos y estamos aquí con ocho delegaciones. Carlos García, director del torneo, afirma que el nivel técnico de los equipos ha resultado satisfactorio y por ende son esas delegaciones las que participan a nivel nacional. Asimismo, afirmó que se escogió Barranca Bermeja como sede del torneo ya que es el escenario adecuado para mostrar el rendimiento que tiene cada equipo. Además, también dijo que en el puerto petrolero siempre se hacen buenas presentaciones del softball. Bueno, este nivel técnico ha sido bastante bueno ya que estas son las ocho delegaciones que van a participar en los Juegos Nacionales porque así está estipulado por la Carta Magna que son ocho incluyendo la sede, que la sede es Bolívar. Barranca Bermeja fue escogido porque ya la liga de softball de Santander en cabeza del doctor Leonardo Morales hizo la solicitud a la federación y el doctor Edwin Díaz y su órgano de administración le concedió a la ciudad de Barranca Bermeja ese honor porque es que aquí en Barranca siempre organizamos buen softball. El director afirmó que los habitantes del puerto petrolero se han mostrado muy atentos y expectantes al campeonato y que la afluencia del público ha sido satisfactoria. Concluye con que los barranqueños son muy amantes a este deporte.